Seguí en Canal 4. A continuación, Efecto Noticia. Las siglas, siempre buscan a los mejores. El CEP San Juan está preparado para la lucha, porque la lucha no termina nunca. El éxito de la lucha es la unidad. El CEP San Juan está preparado para la lucha, porque la lucha no termina nunca. Te la hacemos fácil. Viví tu experiencia Play Cinema en Patio Olver Shopping. La Asociación de Profesionales de la Salud te da más. Logramos el pago de la responsabilidad profesional. No bajamos nuestra lucha por el 82% móvil. Tenemos más presencia con delegados gremiales. Capacitación permanente y formación sindical. Respaldamos a cada profesional en situaciones injustas. Asprosa. Te esperamos en nuestra nueva sede. ¡Vamos por más! Cirugía Estética y Dermatología. Doctor Gonzalo Campos. Instituto Médico. Catamarca 457 Sur. Consultorio 203. Doctor Gonzalo Campos. Transmite LRJ 518. Canal 4. Del Arzobispado de San Juan de Cuyo. Canal 32.2 en TDA. San Juan, Argentina. El Arzobispado de San Juan de Cuyo. 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 Muy buenas tardes, Gabriela, compartiendo en esta mañana que son los últimos días, Gaby, ya del mes de junio, increíblemente, ¿no? Última semanita, últimos días del sexto mes del año, con temperaturas, sí, de verdad, muy frescas, típicas, correspondientes al invierno sanjuanino, pero también con mucha información. Con mucha información y yo creo que en cuestión meteorológica, Claudia, va a haber novedades interesantes porque se vienen dos jornaditas un tanto más templadas, ya vamos a desarrollar esa información sobre el final del noticiero, pero sí, todo listo para informarnos y vamos a compartir los títulos más importantes de la jornada de hoy. Optimismo y cautela, continúan las temperaturas y las nevadas, básicamente, en la cordillera y crecen las expectativas de más agua, pero hay cautela porque faltan los pronósticos oficiales. Agresión a médicos sucedió el pasado viernes en la tarde y la justicia ya investiga el ataque sufrido por el profesional y recordemos que hay una persona que está detenida. Día del empleado público nacional, distintos organismos en la provincia hoy no abrieron sus puertas. La sorpresa para algunos que llegaron a realizar trámites habituales. Le contamos. Limitan importaciones. El gobierno nacional dictó nuevas medidas para frenar la fuga de dólares. En un ratito le vamos a contar qué impacto puede llegar a tener esto, sobre todo en la industria. No es suficiente en relación a los, aquello que ya se había acordado a través de la Liga de Gobernadores y un pedido especial con respecto a los subsidios al transporte. Esto resultó en la reunión que tuvieron en Chaco y también hubo la emisión de un documento. Día Provincial de la Tejedora, en este día en particular en homenaje al natalicio de Paula Albarracín de Sarmiento, la madre de nuestro querido prócer, un concurso que se las trae. Y si se lo adelantábamos en títulos, esto que sucedía en la mañana de hoy muy temprano en distintos organismos de la provincia de San Juan, ANSES por ejemplo, donde hoy en el Día del Empleado Público Nacional no hubo atención porque justamente es el día de azueto para los empleados públicos nacionales y los distintos organismos dependientes de la nación no abrieron sus puertas en relación al trabajo habitual que realizan en la provincia de San Juan. Algunos desprevenidos, que no escucharon la noticia, que no recibieron el aviso, que quisieron realizar trámites, hoy por supuesto la oficina permanecía cerrada y no pudieron gestionar los mismos. No solo pasó en ANSES, pasó por ejemplo también en AFIP, aquellos que llegaron para hacer sus trámites, a los que integran los registros nacionales, automotores también, otros organismos que se sumaron en esta lista y que por supuesto en el día de hoy, no solo será en la mañana, sino para aquellos que tienen algún horario especial durante la siesta tarde, tampoco habrá. Día nacional, día en realidad del empleado público nacional y hoy no hay atención al público. Pero recibimos el testimonio también de alguien que llegó allí a hacer sus trámites y nos comentaba, bueno, sobre esta situación que le generó en la mañana de hoy. ¿Le sorprendió que estaba cerrado? Sí. ¿Venían por un trámite urgente, señora? Yo venía por mi jubilación, que está estancada, no sé qué pasa, y bueno, me encuentro con esto que está sellado. ¿Desde dónde vienes? ¿De qué sector de San Juan? Chauzo. ¿Se levantó tempranito para llegar? Temprano para llegar y ya creía que venía tarde ya. Digo, ojalá no haga tanta gente, pero cuando veo que no hay nadie, digo, ¿qué pasa? ¿Y acceder a turnos por allí a través de internet o llamando? No, no, cuesta, cuesta comunicarse uno con ellos en el ANSES, así que no, 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 no. ¿Deberías esperar hasta mañana entonces? Esperaré hasta mañana, otra mañana de frío, esperando, haciendo colas ahí. Calendario de pagos lo actualizamos, sí, porque aunque fue feriado nacional para ellos, en realidad un azueto nacional, el calendario de pagos ya estaba previsto y esto se hace a través de ANSES. Por esta razón, hoy tienen depositados sus haberes aquellos que cobran prestación por desempleo en el día de hoy correspondiente al mes de junio, plan 1, DNI terminado en 4 y 5, dos terminaciones por día. Calendario que continúa vigente en esta semana. Se está desarrollando en el SIC de Villa Angélica los días viernes talleres saludables justamente para dar a conocer recetas que favorezcan a lo que tiene que ver con la buena nutrición de la familia. Sabemos que la pandemia, que la obesidad en realidad es una pandemia que afecta mucho, sobre todo a los chicos, por eso el viernes pasado se dieron a conocer recetas saludables. Usted puede sumarse todos los viernes en horario de mañana allí, como decíamos, en el SIC de Villa Angélica. Escuche con atención. Es una jornada de alimentación saludable, se va a repetir el último viernes de cada mes acá en el Centro de Salud. La idea es enseñarle a la comunidad a elaborar preparaciones saludables y a bajo costo. Hoy justo la idea ha sido elaborar meriendas saludables para los niños, para que no lleven comidas ultraprocesadas a la escuela como merienda. Así que bueno, estamos haciendo algunas recetas para ellos. ¿Vos sos nutricionista? ¿Qué opciones de merienda se les están dando a los chicos? ¿Con qué alimentos que predominan? Bueno, hoy hemos propuesto hacer budín de zanahoria, por ejemplo, para que puedan llevar a la escuela. Hemos propuesto hacer unos muffins de avena y de manzana, unos panqueques de manzana y unas galletitas de avena. Como para que no siempre debemos, ah, y yogur casero, otra cosa que hemos enseñado a hacer, para no llevar las galletas típicas o la saladí, que es lo que más vemos que los chicos llevan en el momento de la escuela. Al comer esos alimentos ultraprocesados, ¿qué están observando ustedes en la comunidad en general y en los niños y adolescentes? Y observamos que el aumento de sobrepeso y la obesidad va en aumento. Estamos hablando de que creo que 3 de cada 5 niños están con sobrepeso o obesidad. Así que bueno, y estamos siempre consumiendo estos alimentos. Entonces bueno, estas ideas y de que se acerquen a aprender a cocinar con alimentos mucho más baratos, podemos obtener grandes meriendas o buenas opciones nutritivas. ¿Hoy están en el SIC de Villa Angélica? ¿Van a seguir por otros lugares? No, siempre va a ser acá, el último viernes de cada mes, en el SIC de Villa Angélica, de 9 a 12 de la mañana aproximadamente. Así que bueno, invitamos a toda la comunidad a sumarse. Bueno, y me sumo al noticiero. ¿Cómo les va, Claudia y Gaby? ¿Cómo están? Muy bien, Diego, muy bien. Bueno, y el tiempo, y sí, corriendo, con mucha información. Ahora vamos a verificar el tiempo con PAES Refrigeración, Claudia. Y usted que lo trae desde la calle, allí le contamos los datos actualizados según el Servicio Meteorológico Nacional. Ente oficial en nuestro país, la temperatura es de 11 grados, sí, 11 grados en esta mañanita, mediodía. La humedad del 58%, viento en calma. La máxima, la temperatura máxima que está pronosticada para hoy es de 12 grados. El cielo permanece algo nublado, con humo, y hay además visibilidad reducida a 7 kilómetros para tenerlo en cuenta a la hora de conducir. Bueno, muy bien, hacemos la primera pausa en Efecto Noticias y ya volvemos con este tema importante. Optimismo y cautela siguen los temporales en la alta montaña y se augura una temporada de más agua, pero los funcionarios todavía son muy cautelosos. En un ratito les vamos a contar por qué. Pelusa sacude el barrio, se expone al animal. Este vacila buscando, pelusa es inocente y se divierte. Su magia vuela en el pasto, la gente se alegrará. Un artista con un lazo, de capitán que defiende. Pelusa, no sé lo que quiere de vos. Tus enemigos se muerden, uh, uh, uh. Tu gente no te cuestiona, no se resiente y te espera. Con un grito caliente 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 En la construcción Con un grito caliente Con un grito caliente Con un grito caliente Retiro por invalidez Y pensión por fallecimiento Consultora Oeste Le brinda asesoramiento Totalmente gratis Nuestro domicilio Hipólito Yurigoyen En San Miguel 1548 Sur Esquina Arenales Barrio Municipal Capital Consultora Oeste Usted ya nos conoce ¿Te lo vas a perder? Con Mitrebus te llevamos a las cataratas Y a las termas de Río Hondo en un solo viaje Tus vacaciones de invierno aseguradas Dos salidas Los mejores hoteles con media pensión Y visitas guiadas Buscanos o llamanos Mitrebus ¿Te lo vas a perder? La Pollería de Chimbas Con la calidad que usted se merece Les ofrece pechuga, patamuslo, supremas Supremas rellenas, huevos, hamburguesas y mucho más La Pollería de Chimbas Los espera en Avenida Benavides y Cipoleti Segunda sucursal Tucumán 412 Norte Antes de Calle Porres Y nuestra tercera sucursal en la Feria Municipal de Rawson Local 5 y 6 La Pollería de Chimbas En Metales Concepción lo que buscas lo encontrás En Ferretería Industrial tenemos todo Las mejores marcas y precios para vos Recibimos tarjetas hasta 18 cuotas Venta de metales enteros y fraccionados Metales Concepción Tenemos la solución Libertad Obrar según la propia voluntad Confianza en uno mismo Capacidad de ver los límites y desafiarlos Clínica Santa Lucía La libertad de ver bien Porque Albardón nos une Asumimos la responsabilidad de seguir transformando nuestro departamento Día a día construimos nuestra realidad Sintiéndonos orgullosos por el crecimiento que logramos Basados en el esfuerzo y la responsabilidad El deseo de vivir en un lugar mejor y con más oportunidades para todos Afianzando el sentimiento de pertenencia que tenemos como albardoneros Nuestra tarea continúa Con nuevos proyectos Transitando el camino del progreso de Albardón Y de quienes lo habitamos Unidos seguimos trabajando Jorge Palmero Intendente Juan Carlos Abarca Diputado Abertura Zucunela Abertura Zucunela La línea más completa en presiones de aluminio inyectado Presiones metálicas Elevadores eléctricos Automotización de portones Amplio stock de puertas y ventanas Somos proveedores de la caja de acción social Para su préstamo de construcción Amolamientos de cocina Y kit de seguridad Abertura Zucunela Calle Mendoza 4265 Sur Raúl Más del 70% del padrón nos respalda Gracias por su apoyo Esto nos impulsa a seguir trabajando Y nos marca el camino que vamos en la dirección correcta Mil gracias a nuestros queridos afiliados UPCN Seccional San Juan Bodega y Viñidos Ackman Cuando quieras disfrutar de un buen vino Acuérdese de Ackman Más de 60 años elaborando calidad y variedad en vinos Bodega y Viñidos Ackman Presente en este mes aniversario de San Juan Gertrudis de Funes 1233 Este Concepción Servicio de Nefrología Hemodiálisis y Diálisis Peritoneal de CIMAC Centro Integral de Medicina de Alta Complejidad Óptica, Cabello y Martínez Como siempre al cuidado de nuestros pacientes y clientes Trabajando bajo un estricto protocolo Cumpliendo nuestra tarea como esenciales Óptica, Cabello y Martínez Te esperamos en Entre Ríos 333 Sur Consultas y asesoramiento en el WhatsApp 264-410-9047 O llamanos al 427-3393 Óptica, Cabello y Martínez En Hortar Maxi Compras Van a encontrar todos los productos del súper Que necesitan Nos distingue la calidad en carnes de novillo Cerdo, pollo Y embutidos de primera calidad real Donde también vas a encontrar todo lo que buscas En panificación, verdonería y fiambrería de primeras marcas La mejor atención te espera en Paula Albarracín de Sarmiento 1249 Sur Antes de 9 de Julio Pedinos y vamos a delivery 2646-72-2194 Hortar Maxi Compras Canal 4 Una buena señal Hay muchas expectativas por lo que pueda llegar a pasar Con la caída de nieve en alta montaña Por la crisis hídrica que tiene dimensiones realmente muy importantes En la provincia de San Juan Se siguen registrando temporales Y esa es la buena noticia Que se da a esta altura del año Porque los temporales se han dado con anticipación Al mes, por ejemplo, al mes del año pasado Al año pasado en realidad Por lo cual hay expectativa por eso Pero sin embargo Los funcionarios se muestran muy cautelosos Recuerden ustedes que allí en el mes de septiembre Se realizan los vuelos a la alta montaña Y allí se puede recién medir La cantidad de nieve que ha caído Por otro lado También ya se están haciendo trabajos O labores Por ejemplo En el dique Punta Negra Para aumentar su capacidad Esto decía en la mañana de hoy Ramiro Cascón El director de la Mesa del Agua A la misma altura del año pasado Estamos mejor Pero eso no quiere decir que Tengamos el pronóstico de escurrimiento Para el año El pronóstico final se calcula Sobre fines de septiembre O sube Que es lo que nos da certeza De cuánto va a haber disponible Para la temporada Pero Bueno Se habrán Seguramente han encontrado Algunas de las imágenes De cordillera Con buenas coberturas de nieve Y demás Que nos dan un aliciente Pero Para cantar el victoria Para Para quedarnos tranquilos Todavía falta Falta que sigan Los meses De julio Y agosto Y septiembre Para que continúen Los temporales Y siga acumulándose nieve ¿Cuántos temporales importantes Ya han habido? Y diríamos que Dos Quizás tres En la cuenca norte Tenemos dos cuencas ¿No cierto? La del Hachal Que es casi La cuenca de iglesia Más una porción Del oeste De la rioja Y la cuenca Del frío San Juan Que es en Calingasta Y entre dos Dos de importancia Quizás Uno muy importante En la cuenca del San Juan Más Un par de tormentitas más En la cuenca Esta del San Juan Que es donde tenemos Más estaciones de medición Y En la cuenca norte Que ha sido Este fin de semana Hemos tenido Una tormenta También Con mucho viento Pero también Arén Nieve Que ha alcanzado A acumular Nosotros Estamos Esperando Algunas tormentas más Pero En general Es cuando tenemos Viento sonda Que bueno Como ahora Todos estos temporales Del pacífico Han venido acompañados Por este otro lado De la cordillera Por frentes polares Nosotros hemos notado frío Pero Son mejores condiciones Para consolidar nieve En alta montaña Normalmente Los temporales Que vienen Para adelante Serían acompañados Con viento sonda Acá en el llano Que es lo natural Que sabemos Que si hay un sonda acá Es porque hay algún temporal En cordillera Así que Pero en principio Si continúan Unos días más De condiciones Con posibilidades De algún tipo De precipitación En cuanto al funcionamiento Dediques Ya pensando En lo que va a ser Después la temporada De primavera Estar en funcionamiento Van a entrar En funcionamiento Cuando haga falta Ramiro Si Estamos Con esta corta Que hemos Se ha decidido Este invierno Lo que estamos haciendo Es recuperar niveles En acumulación Sobre todo En este momento En Punta Negra Que es el que tiene Mejores condiciones De almacenamiento Que eso Es lo que nos permitiría En primavera Poder Poder Distribuir algo En el departamento De San Martín Un gran alegría Por parte de los vecinos Que están iniciando La posibilidad De realizar Sus casas De Sí De construir Sus casas En un loteo Que ya estaba Previsto Para poder urbanizar Como parte Del aporte Que hace La municipalidad De San Martín Llegó La iluminación Al loteo Se llama así Vistas de pie de palo Las imágenes Son nocturnas Pero fíjese Que paisaje Acompañando acá En este nuevo loteo Este nuevo emprendimiento Que se ha dado En el departamento De San Martín Este loteo Que se llama Vistas pie de palo Donde 119 familias Se van a venir A vivir Con la puesta En funcionamiento De la obra De alumbrado público Están cumpliendo Ya todos los requisitos Para que todas Estas calles Pasen al dominio público Así que felices Felices que San Martín Haya dejado de ser Ese departamento Donde la gente Y la familia Se iba Para ser un departamento Donde la gente Elige quedarse a vivir Pero además También Muchos sanjuaninos Lo están eligiendo Para vivir Bienvenidos Vamos a seguir Trabajando Para que el departamento De San Martín Siga creciendo Y que el progreso Llegue a cada rinconcito Del departamento Un hecho lamentable Ocurrió el día sábado En horas de la tarde Aproximadamente A las 16.50 minutos Cuando un reconocido Profesional del medio Estamos hablando Del doctor Daniel Luque Médico traumatólogo Actual jefe Del servicio De traumatología Del hospital Doctor Guillermo Rawson Él en ese momento Estaba cumpliendo tareas En su consultorio particular En una clínica privada Y al retirarse En búsqueda De su vehículo Que se encontraba En una playa De estacionamiento Muy cercana Bueno Fue interceptada Interceptado Por un hombre Bien Quien Al mantener Una discusión Con el médico Le arrojó Un líquido Evidentemente Corrosivo Un ácido Bien En la zona De su rostro En la zona De su mano Y que eso Hizo Que fuera Hospitalizado Inmediatamente En el servicio De quemados Del hospital Marcial Quiroga Este hombre Huyó Del lugar Pero con los Aportes Que pudo dar El profesional En su denuncia De la justicia Este hombre Finalmente Fue individualizado Detectado En su domicilio Y con una particularidad Ese hombre Agresor Que aparentemente Era un paciente Del doctor Daniel Luque Porque así Lo reconoció El mismo profesional Lo encontraron En su domicilio Pero En una silla De rueda Y con oxígeno Colocado Las pericias Que hizo Personal Policial Detectó Que en realidad El El oxígeno Que tenía Colocado El tubo No tenía En realidad El gas O sea Estaba sin funcionar Y tampoco Esta persona Requería De una silla De ruedas Porque Claramente Pudo escaparse Corriendo En el momento De agredir Al profesional Esto Se desprende De las pericias Y las órdenes Del tercer Juzgado Correccional Nosotros Accedimos A parte Del expediente Y la investigación Que comanda La doctora Mónica Lucero Que está A cargo De este Juzgado Quien nos confirmó Que en los próximos días Habrá una resolución Sobre Este hecho Cometido Por esta persona Violenta Lo que sí Falta por definir En la pericia Que hizo el médico Legista Sobre este médico Que vemos En imágenes Es que Las lesiones Fueron Leves Algo que Desde la justicia Se está Pidiendo O solicitando Una investigación Más profunda Con respecto a esto Al considerar Que el ácido Que llegó Hasta su cuerpo Podría dejar Secuelas En forma Permanentes Y convertir La figura De lesiones Leves En lesiones Graves Esto es lo que Está dilatando La resolución De la doctora Mónica Lucero Nosotros vamos A estar Atentos Pero durante El fin de semana Ya se manifestó El Ministerio De Salud Pública Repudiando Absolutamente Este hecho De violencia Ocurrido Sobre un Reconocido Profesional Del medio En el mundo De la medicina Bueno y ahora Vamos a hacer Una pausa Y ya volvemos Con más temas Importantes En PAES Refrigeración Llévate lo que quieras Ya El mejor precio contado Crédito con recibo de sueldo Tarjetas en 12 cuotas Sin interés Entrega inmediata Sin cargo PAES Refrigeración Una empresa San Juanina PAES Refrigeración Llévate lo que quieras Ya Cochería Lanuce Servicios Sociales Más de 50 años De trayectoria Al servicio De la comunidad Amplias salas De estar climatizadas Cinco salas Relatorias Totalmente equipadas Con atención de bufet Nichos Parcelas Ataúdes Urnas Móviles y personal De excelencia Crematorio Cementerio privado Servicio de ambulancia Para traslado Durante las 24 horas Médico permanente En todas las especialidades Movilidad equipada Para atención de bufet A domicilio Cochería Lanuce Servicios Sociales Y Cementerio Parque Cerro Del Oeste SRN Respeto Experiencia Responsabilidad Servicio de ecografía De CIMAC Nuevo ecógrafo 4D Con asistencia De inteligencia artificial Permite obtener estudios De alta calidad Y precisión En tiempos Muy reducidos Servicio de ecografía De CIMAC Centro integral De medicina De alta complejidad El notario Es elemento esencial De la seguridad Jurídica Y protector Y custodia De la paz social Colegio Notarial De San Juan Calle Mitre 348 Oeste Capital Hoy hablamos de salud Desde una perspectiva integral Que incluye lo biológico Emocional Y social ¿Qué significa cuidar el cuerpo Y la salud? Implica conocer nuestro cuerpo Y los distintos cambios Que atraviesa A lo largo de la vida Además Además construimos nuestra identidad A partir de las relaciones Que tenemos con otras personas La ESI Acompaña este proceso De cuidado del cuerpo Y la salud Propio Y ajeno También ayuda A construir vínculos sanos Con los demás A través del respeto Y de establecer límites ESI Amar Respetar Cuidar En Rawson Decir farmacia Es decir San Martín de Porres La más completa En medicamentos Perfumería El más amplio stock Recibimos Pami y Providencia Todas las tarjetas Farmacia San Martín de Porres Mendoza y Quiroga Villa Krause Rawson En Veja Moreno Atendemos todas las patologías oculares Gracias a nuestro constante perfeccionamiento Médico y tecnológico Ofreciendo además el mayor confort En nuestra nueva clínica 9 de julio 570 Este Acer Mat El sinónimo de acero en San Juan Materiales de construcción Hierros estructurales Alambre, aceros Y hormigón elaborado Acer Mat Todo para la construcción Visítanos En calle Larraín 324 Este Y consultas En 264 4217 321 Acer Mat No nos valga por lo que soy Ni por lo que tengo Existe una sola clase de hombres Los que trabajan La organización Lealtad al Trabajador OLT Nace basados En los pilares de lealtad Y justicia social Tendremos el futuro Que el pueblo trabajador merece Somos OLT Somos Lealtad y justicia social Sumate Coordinador José Alberto Díaz Cochería San José Cochería San José Sociedad Anónima Desde 1939 Al servicio de la comunidad Un servicio de excelencia Cochería San José Sociedad Anónima Calle Salta 424 Sur Capital Suscribí a un Toyota Plan de Ahorro En Señor González Antes del 30 de junio Y podés ganar un millón de pesos En cuotas de tu plan de ahorro Porque sabemos Señor González Concesionario oficial Toyota En San Juan Maquinarias ya hoy Hogar y comercio Equipamiento integral Para el crecimiento de su negocio O la comodidad de su hogar Hornos Cocinas industriales Parrilleros Amasadoras Freezer Heladeras Maquinarias ya hoy Visítenos en calle Mendoza 353 Sur Rauson Consultas vía WhatsApp Al 264 527 0527 Visita nuestras redes sociales Maquinarias ya hoy M y M Ginestar Avenida Córdoba Y Segundino Navarro Pedidos Al 421 88 98 Tome nota 421 88 98 M y M Ginestar Pastas frescas Artesanales M y M Ginestar Canal 4 Una buena señal Y hoy es día lunes Y por supuesto Está con nosotros Nuestro compañero Néstor Menni Con todo el deporte Le damos la bienvenida ¿Cómo estás Néstor? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas tardes Fin de semana deportivo A pesar del frío ¿No? Pero en las canchas Y en los distintos lugares Donde hubo eventos Hubo calor y color ¿No? Y vamos un poquito a hablar De lo que pasó con El torneo De primera división Del fútbol Donde Hubo Algunos partidos ¿No es cierto? Que llamaron la atención Y que vamos a ir recordando Por ejemplo La derrota de Rosario Central Frente a Gimnasia de Grima De La Plata El debut de Carlos Tevez No fue lo más afortunado Pero bueno De todas maneras Como él dice Todavía falta tiempo Para trabajar Por el otro lado También La derrota de Boca Frente a Unión Dos a uno Que sobre el final Con algunas polémicas Es como que opacó Lo que podía haber sido Un festejo Del cumpleaños De Enrique Elme Que estaba allí En la cancha Después El empate Entre Defensa y Justicia Y Vélez El triunfo De Newell Que lo mantiene En lo más alto De la tabla de posiciones Dos a cero Sobre Estudiantes Buen triunfo De River Plate Que estamos observando Frente a Lanús Dos a uno Y de esta manera El equipo del Muñeco Se va acomodando En la tabla de posiciones Empate entre San Lorenzo Y Tigre Y la gran victoria De Racing No que después De que En el torneo Anterior Viniera jugando También No lo hacían Esta segunda parte Pero Con un cinco a cero Frente Aldo Sibi Es como que Acomodó un poco Las cargas El equipo De la Academia Recordemos Para hoy Está quedando pendiente Enseguida Nomás Quince treinta Patronato con Independiente Y a las veinte Estará cerrando En el día de hoy Atlético Tucumán Con Godoy Cruz Esto es lo que tiene que ver Con el torneo De AFA Pero Mañana Ya comenzamos Con Lo que es La segunda fase De la Copa Libertadores De América Donde Habrá un equipo Argentino Comenzando esta fase Hablamos justamente De Boca Junior Porque a las veintiuna Treinta horas Estará Visitando A Corinthians Dos equipos Que ya se vieron En la primera fase Porque integraron El mismo grupo Después a las veintiuna Treinta horas También Pananaense Con Libertad De Paraguay Y más temprano Diecinueve Quince Emelec Con el Atlético Mineiro Será el arranque Como decíamos De la segunda fase De esta Copa Libertadores Algunos se preguntan Por River El miércoles A las veintiuna Treinta horas Estará Visitando A Vélez Sárfil Dejamos un poquito El fútbol Y vamos acelerando Porque fue un buen Fin de semana Bueno Lo habíamos dicho El viernes Después de la última Competencia Los sanjuaninos Lo que tiene que tener Turismo carretera Y turismo carretera Pista Habían tenido Una buena performance Y en esta Se vio Demostrado Justamente En la categoría Telonera Es decir En el pista Con el podio Que tuvo Tobías Martínez Allí Una Muy buena Actuación En Concordia El piloto Sanjuanino Pudo llegar En el tercer lugar Otto Fritzler Con Ford Santiago Aguirre Con Dodge Y Tobías Martínez Con el Chevy Terminaron En lo más alto Del podio El que no pudo Cerrar Un fin de semana Que se veía Bastante positivo El Facundo El Facundo de la Mota Porque cuando estaba allí Listo para largar En la décimo quinta Lugar De cuarenta y dos autos En la largada Justamente Una pérdida de combustible Hizo que el auto Tuviera que ir a boxes Y largar Desde el último lugar Remontó Pero en definitiva Terminó En el trigésimo Primer lugar Germán Todino Con un torino Matías Rossi Marcando historia Con el Toyota En lo que es El turismo carretera Y Agustín Canapiro Con Chevrolet Cerraron el podio De el turismo carretera La próxima Misiones Será el lugar El 17 de julio Y posteriormente Ya viene En el mes de agosto Al Villicún Justamente El turismo carretera Volvemos Con lo que tiene que ver El hockey Sobre patina En la provincia De San Juan Porque el viernes Se cerró La undécima Primera fecha Del torneo De varones Con los siguientes resultados Olimpia Le ganó Siete a dos Justamente A bancaria El partido Que estamos observando Partidazo Realmente Concepción Le ganó Seis a cinco A la Unión Vecinal De Trinidad También buen partido Pero el triunfo Del decano Social Cuatro a tres Sobre las colonias unidas Richesa Pata Valenciano Le ganó A Sarmiento De Albardón Cinco a tres Y Sindicato Empleado de Comercio Hizo lo propio Con Caucetera Cuatro a dos Loma Tranita Concepción Veintisiete Valenciano Veintisiete VT Veinticinco Los primeros lugares Que tienen que ver Justamente Con el hockey De mayores varones Y hablamos Un ratito también Del femenino Porque cerró En San Guillermo Allí en Santa Fe Justamente lo que era El torneo argentino Juvenil Damas En lo que fue La final Estamos observando La definición Por penales Donde Barrio Rivadavia Después de empatar Uno a uno Con San Martín De Mendoza Cayó derrotado Tres a uno En lo que fueron penales En el tercer lugar Quedó Valenciano De San Juan Al ganarle Cuatro a uno Con talleres Esta noche Comienza un nuevo Argentino Prácticamente ya Ha comenzado En Concepción Pero el de varones Donde estarán Los distintos equipos Justamente Que nos van a representar Con la zona A Donde estará San Martín De Mendoza Loma De Rivadavia Social Y Andestalleres En la zona B Concepción Ciudad de Buenos Aires Centro Valenciano Y Palmira Zona C Huracán Paraná Rockwing Barrio Rivadavia Y Casa Italia De Mendoza Y en la zona D Estudiantil IMSA Bancaria Y Murialdo Con esto tengamos en cuenta Que en la semana No habrá otra actividad De hockey Sobre patines Sino la que está centrada Allí en el CPC Dejamos las ocho ruedas Nos vamos con el fútbol Los equipos que nos representan A nivel nacional Y bueno Yo creo que Positivo Altamente Los resultados San Martín Sigue ganando Y ahora de visitante Le ganó uno a cero Con este gol Justamente A Mitre de Santiago del Estero Y se sigue metiendo Cada vez más Allí en lo que es La zona Justamente De clasificación Teniendo en cuenta Que el próximo Domingo 15.30 horas Va a estar recibiendo A Zacachis Papero La tabla Dice que El grano Tiene 46 puntos San Martín De Tucumán 40 Instituto 37 Y después viene Un lote Del 6 Al décimo Donde está Gimnasia de Mendoza Independiente De Rivadavia San Martín Estamos observando Estamos observando justamente Frente a Ciudad De Bolívar Uno a uno La próxima fecha Juventud Unida De San Luis Recibe a Desamparados Y Peñarol Estará recibiendo A Villamite Tengamos en cuenta Que Peñarol Con este empate Recibiendo a Del Bono Con lo que tiene que ver Justamente La segunda fase Buscando el campeón Del fútbol local Con esto Cerramos El panorama Deportivo Del día De la fecha El próximo miércoles Estaremos completando Todo lo que ha pasado Este fin de semana Pero nos seguimos informando Muchas gracias Néstor Hasta el miércoles Y ahora hacemos la pausa Y ya volvemos Con este tema importante En minutos Ansiedad De parte del gobierno provincial Luego de reunión Con la liga de gobernadores Le contamos Sobre uno de los puntos Que se abordó Subsidios al transporte ¡Gracias! Me respondieron Que en la vida Hay que aceptar De cualquier modo Que te toques Está bien De cualquier modo Que te toques Está mal Mejor abrir los ojos Para saber Lo que te gustaría hacer Debo haber estado Tantos pasos Al costado Paralizado Por el miedo De saber la verdad Me imaginaba Que lo que habíamos pasado Había quedado pisado Pero encontramos Una nueva forma De hablar De cualquier modo Que te toques Está bien De cualquier modo Que te toques Está mal Mejor abrir los ojos Para saber Lo que te gustaría hacer Es el momento Es el momento Que todo Comienza De vuelta Mi corazón Está letra Y el piso También Todo este tiempo Vivir no me sirve De hierro Para no volver Para no volver Electrónica San Juan Todo lo que necesitas En repuestos Y accesorio De electrónica Líderes En alarmas Domiciliarias Empresas Y automotor Electrónica San Juan En la esquina De la electrónica Avenida Córdoba Y Jujuy Panificadora La firmeza SRL Panes Tortas Prepisas Pan para restaurante Facturas Biscochos Masas finas Secas y dulces Venta de panificados Al por mayor Y por menor Pan de miga Blanco Integral Teléfono 0264 422 5986 Panificadora La firmeza SRL Urquiza Sur 1486 San Juan En Capital Bodega Y viñedos Acman Cuando quieras Disfrutar De un buen vino Acuérdese De Acman Más de 60 años Elaborando calidad Y variedad En vinos Bodega Y viñedos Acman Presente En este mes Aniversario De San Juan Gertrudis Y Funes 1233 Este Concepción En Optica Neovisión Contamos con La última moda En anteojos Para sol Y recetados Asesoramiento En contactología Con profesionales Especializados Servicio De óptica Pediátrica Especial Óptica Neovisión Ahora En tres Subursales Para su comodidad En calle Mendoza Frente al Diario de Cuyo En calle Mendoza Pasando Brasil Y en Boulevard Sarmiento A metros De Plaza De Villa Krause Neovisión Al servicio De sus ojos RA Maquinarias Todo lo que buscas En un solo lugar Bosques Parques Y herramientas Venta Reparación Repuestos Contamos Con una amplia variedad En motosierras Motogadañas Cortadoras De césped Y mucho más Comercializamos Barcas De primera calidad Treinta años De trabajo Avalan Nuestro prestigio Encontranos En avenida Nueve de julio Mil ciento setenta y nueve Este capital San Juan Teléfono Dos seis cuatro Cuarenta y dos Cincuenta y tres Cuatrocientos cincuenta y siete Somos la solución A tu problema RA Maquinarias Consultora Oeste Le tramita su jubilación Mujeres que tengan Sesenta años de edad Hombres con sesenta y cinco Años en adelante Obreros de la construcción Con cincuenta y cinco Años en adelante Obreros rurales Y agrarios Con cincuenta y siete Años en adelante Retiro por invalidez Y pensión por fallecimiento Consultora Oeste Le brinda asesoramiento Totalmente gratis Nuestro domicilio Hipólito Urigoyen Ex San Miguel Mil quinientos cuarenta y ocho Sur Esquina Arenales Barrio Municipal Capital Consultora Oeste Usted ya nos conoce Vas a construir Vería JC Maderas Donde vas a encontrar La mejor calidad Precio y atención Tenemos todo en machibres Tirantes Rollizos Dec Membrana Herrajes Y pinturería Recibimos todas las tarjetas Somos proveedores De la caja de acción social Crédito argentino Tarjeta Procrear J.C. Maderas Somos experiencia en madera Nueva Farmacia Cristal Recibimos obras sociales Perfumería y dermocosmética Se reciben tarjetas De crédito y débito Nueva Farmacia Cristal República del Líbano 568 Oeste Frente al Coloso de Rawson Servicio de diagnóstico Por imágenes de CIMAC Centro Integral de Medicina De Alta Complejidad Cuidado A continuación de noulsive lares Transcrição cuidados Bien Ben Transforme Meynel SRL Casa de tornillos y bulones Presente en los pequeños y grandes proyectos Hogar, agro, construcción, minería Teléfono 0264-421-2220 Meynel SRL Casa de tornillos y bulones Avenida España, 286 Sur, San Juan Este invierno a Chimbas nos seguimos cuidando nosotros En Farmacia Roca 2 encontrará el remedio que usted necesita Recuerde, contamos con sección de perfumería Y servicio delivery sin cargo Farmacia Roca 2 en Mendoza y Rodríguez Chimbas Postigo Comfort En su salón de exposición En calle La Prida, 339 Este Plan Reserva Todas las tarjetas Colchones de cuna Almohadas Todos los modelos Postigo Comfort También podés visitar Muebles en La Prida y Jujuy Y Benavides y Salta Canal 4 Una buena señal El gobernador de la provincia de Sergio Uñac Participó el viernes último En Chaco En la segunda reunión de la Liga de Gobernadores Con la presencia de 17 funcionarios en cada jurisdicción Y uno de los temas que abordaron de agenda Fue la preocupación por los subsidios al transporte Que está afectando principalmente el interior del país Pero hay novedades con respecto a esto del subsidio Y se lo consultamos al gobernador inmediatamente Nos fue muy bien Ustedes saben que la Liga Desde hace 60, 90 días Viene trabajando codo a codo Esto es casi 17 gobernadores Que totalizamos más del 70% De la cantidad de habitantes que tiene nuestro país Recordar que ahí está Provincia de Buenos Aires Está Santa Fe Que esta última reunión no fue Pero está Entre Ríos Está todo el norte argentino Está Excepción de Córdoba Todo el centro argentino Está Cuyo De las 3, 2 provincias Y casi todo el sur argentino Así es que Es una liga importante Es a favor de poder visibilizar y encontrar salida A los problemas que tienen los argentinos No es otra cosa Me han preguntado mucho Durante este fin de semana No tiene que ver con esto Por lo menos en lo inmediato De ahí hacia adelante Cuando yo te decía Que ahí está contenido El 70% de la población argentina En las 17 provincias Tiene un peso específico importante Desde lo político Pero nosotros Estamos abocados Solo a lo institucional Por ahora Producidos al transporte Hay novedades Hay novedades La cual la agradecemos Hemos pasado de 40 mil millones Año a 60 mil millones O 60 mil y fracción Creo que 62 mil millones Es una señal que agradecemos Pero obviamente nosotros Tenemos presentado un proyecto Que tiene la firma Justo ayer El viernes En la reunión De gobernadores Intaba Para que los gobernadores Le pidieran A sus senadores Que firmaran este proyecto Porque eso es Barajar y dar de nuevo Este es un esfuerzo Es un 50% más De lo que estaba establecido Distribuirse Respecto de lo que se va a distribuir Y ha salido publicado En el boletín oficial Nacional Pero no es suficiente Yo creo que El problema energético Es un problema mundial Pero hay ciertas cosas Que nosotros no podemos interrumpir El transporte público Es una de ellas Y lo hemos visibilizado Puntualmente En el comunicado Que sacamos En la liga de gobernadores Y durante esta semana De junio Estos últimos días Del mes de junio También habrá operativo De la garrafa social Para aquellos Que quieran acceder Con un costo reducido Mañana martes 28 de junio Será el turno Del departamento 25 de mayo A partir de las 9 horas En Villa Santa Rosa Defensa Civil Municipal El 9 También en el departamento 9 de julio A las 9 horas En el SIC Las Chacritas En San Martín Será mañana De 9 a 10 horas En el barrio Bellavista También en el departamento San Martín De 10, 30 a 11, 30 horas En el camping municipal Y en el departamento Y en el departamento De Angaco Mañana 11 horas En la unión vecinal Campo de Batalla Se siguen produciendo Novedades importantes En materia económica La semana pasada Se reajustaron Algunas metas Que se había firmado En el acuerdo Con el Fondo Monetario Internacional Se ha producido Una revisión Que le va a permitir Por ejemplo La Argentina Destinar más gastos Para hacer frente A lo comúnmente Denominado Y fue 4 Esta ayuda de refuerzo Para sectores Muy vulnerables Pero en la mañana De hoy Se ha dado también Un anuncio Del ministro Martín Guzmán Para limitar Las importaciones Porque se han tomado Nuevas medidas Y será más difícil Para algunas empresas Sobre todo Aquellas vinculadas Con productos Que no se producen En el país Poder hacer ingresar Esos productos A la Argentina Realizamos En la mañana De hoy Un análisis Con el economista Luis Abeta Sobre el impacto De estas medidas Esta semana pasada Terminó La primera revisión En serio Que ha hecho El Fondo Monetario Y ha llegado A la conclusión De que Puede ser más Blando Con el gobierno En primera medida Ha autorizado Que el déficit fiscal Aumente De 566 mil millones De dólares Perdón De pesos A 840 mil millones De pesos Algo así como 308 mil millones Más De gastos Le ha autorizado Que es una cifra Realmente importante Y que el gobierno Ya la tenía Por decirlo De alguna forma Imputada Le dice Que la va a gastar En Bueno 210 mil millones De pesos Van directamente A este nuevo Refuerzo de ingreso Que se llama IFE 4 Que se ha dado En llamar IFE 4 Y mucho También está A lo que son Ayudas Y subsidios Para la energía Ya que ha subido A nivel internacional Todo esto Es consecuencia Del recálculo Que ha generado A nivel global De todas Las cuentas Como consecuencia De la inflación Global en dólares Por la guerra De Ucrania Y Rusia Y por otro lado Le ha autorizado A que en vez De juntar 4 mil 100 millones De dólares Que era lo que Tenía que juntar Extra En las reservas Le ha autorizado A bajarse A 3 mil 600 Millones de dólares Es una cifra Importante Y por otro lado El gobierno Dice que puede Llegar a esa cifra Con la ayuda De estos famosos DEX Que manda El Fondo Monetario Y con préstamos Del BID Y otras entidades Multilaterales También hoy Se han anunciado Medidas de Martín Guzmán Para cuidar Los dólares Bien tanto Estas declaraciones De las importaciones Que había hecho La vicepresidenta Y que tanta Bueno Revolos causaron A nivel económico ¿Qué análisis Podemos hacer De ese punto? Bueno En este aspecto El gobierno A través del Banco Central Le solicita A los que Vayan a hacer Importaciones De artículos Que se fabrican En el país Y de artículos Que se llaman Suntuarios Que ellos Se financien No que le pidan El dinero Al Banco Central Para pagar La financiación Ni hacer La prefinanciación Y cuando es Un producto Que se produce En el país Pero que no es Suntuario Le exige Que consiga Una financiación De hasta 180 días Y cuando es Suntuario De hasta 365 días ¿Con cuál Es el objetivo De esto? Que la financiación No la ponga El Banco El Banco Central Que se manejen Con las casas Matrices Del exterior Obviamente Todas estas empresas Y que consigan Los dólares Para hacer la importación Por otro lado Antes de la pausa Compartimos unos mensajes De nuestros televidentes Claudia Así es Diego Bueno Le compartimos Algunos de ellos Nos dicen por acá Buen día ¿Qué tal? Veo la noticia Del día del empleado Y pienso Qué imprevisibilidad Tanto cuesta Emitir un informativo Nos dejan vulnerables Al frío Al gasto A todo Gracias Nos dicen Y en relación Al mismo tema También alguien Que nos cuenta Su experiencia Dice Buen día Tenía turno En ANSES Esta mañana El viernes Llamé ANSES Y no tenían Información Sobre el feriado De este lunes Me dijeron Que me avisarían Por correo Y me reprogramarían El turno No avisaron nada Y hoy Estaba cerrado Hace dos meses Que estaba esperando Este turno Una vergüenza Claro que sí Y bueno También algunos Solidarizándose Con el doctor Daniel Luque Y nos pedían También que publiquemos La identidad De la persona Así es Nos dice por acá Diego Disculpe Diego Buen día Mi solidaridad Con el doctor Luque Espero que se haga justicia Es raro Que no se conozca nada Sobre la identidad Del agresor Pues sí se conoce Exactamente Es un hombre De apellido Cabello Bien Milángel Cabello De 67 años Y que era paciente Del doctor Luque A través del hospital público El doctor Guillermo Rawson Bien Está en plena investigación El caso Y podría haber una resolución En los próximos días Hacemos la última pausa No se vayan Olmos Alimentos Distribuidor oficial De Doc Selección Olmos Alimentos Todo para tu mascota Forrajería en general Olmos Alimentos En sus direcciones De Salta Esquina Cortines Y Güemes Esquina Fray Mamerto Esquina Olmos Alimentos Probaste la nueva app De Remiso Este Descárgala Y disfruta De sus beneficios Encontrás rápido El móvil más cercano Es más seguro Podés ver el móvil Acercándose Y enviarle un mensaje Al chofer Descárgala ya Este invierno a Chimbas Nos seguimos cuidando nosotros En Farmacia Roca 2 Encontrará el remedio Que usted necesita Recuerde Contamos con sección De perfumería Y servicio delivery Sin cargo Farmacia Roca 2 En Mendoza y Rodríguez Chimbas Calzado Las Eviñas Más de 50 años Al servicio de su calzado Calzado Cuero y Marroquinería Calzado Atómico Para Dama La solución Para su calzado Encuéntrela En Calzado Las Eviñas Toda una tradición Calzado Las Eviñas Abrina Rioja 113 Sur Capital Ferretería Tucumán En el corazón De Albardón Materiales de construcción Hierro Calcemento Herramientas eléctricas Y manuales Si piensa en construir Piensa en Ferretería Tucumán Visítenos en calle Tucumán Norte Al 618 Albardón Ferretería Tucumán RA Maquinarias Todo lo que buscas En un solo lugar Bosques Parques Y herramientas Venta Reparación Repuestos Contamos con una amplia variedad En motosierras Motogadañas Cortadoras De césped Y mucho más Comercializamos Barcas de primera calidad 30 años de trabajo Avalan nuestro prestigio Encontranos En Avenida 9 de Julio 1179 Este Capital San Juan Teléfono 264 42 53 457 Somos la solución a tu problema Irre a maquinarias Cochería San José Sociedad Anónima Desde 1939 Al servicio de la comunidad Un servicio de excelencia Cochería San José Sociedad Anónima Calle Salta 424 Sur Capital La Pollería de Chimbas Con la calidad Que usted se merece Les ofrece Pechuga Patamuslo Supremas Supremas rellenas Huevos Hamburguesas Y mucho más La Pollería de Chimbas Los espera en Avenida Benavides Y Cipolletti Segunda sucursal Tucumán 412 Norte Antes de Calle Porres Y nuestra tercera sucursal En la Feria Municipal de Rawson Local 5 y 6 La Pollería de Chimbas Nuestro equipo de ciclismo Sebsan Juan Continental Tuvo creación genuina Por esfuerzo propio Sin dádivas políticas Yo soy el verdadero Bicho Verde Mi lealtad Y entré al equipo Fue mi pasión El dolor Es algo temporal La gloria Es para siempre Las siglas Siempre buscan a los mejores El Cep San Juan Está preparado Para la lucha Porque la lucha No termina nunca El éxito de la lucha Es la unidad Personas que hacen su trabajo Con el corazón Con pasión Y con esfuerzo Para ser cada día mejores Sindicato de Luz y Fuerza Juan José Chica Secretario General ¿Te lo vas a perder? Con Mitrebus Te llevamos a las cataratas Y a las termas De Río Hondo En un solo viaje Tus vacaciones De invierno Aseguradas Dos salidas Los mejores hoteles Con media pensión Y visitas guiadas Buscanos O llamanos Mitrebus ¿Te lo vas a perder? ¿Tenés miopía Hipermetropía O astigmatismo La solución Perfecta Es la cirugía Refractiva Láser Es una intervención Que dura Solo 5 minutos Asesorate En Clínica Veja Moreno Visitanos En 9 de julio 570 Este ESI San Juan Cumplimos 35 años Sirviendo a los sanjuaninos Somos parte de esta tierra ESI San Juan Cirugía Estética Y Dermatología Doctor Gonzalo Campos Instituto Médico Catamarca 457 Sur Consultorio 203 Doctor Gonzalo Campos Canal 4 Una buena señal Vamos a conocer a continuación Cómo estará el tiempo En los próximos días Compáez Refrigeración Claudia Así es Le contamos Permítame anticipar Que para esta tarde noche Lluvias aisladas Parcialmente nublado Para mañana martes Una temperatura mínima De un grado Una máxima De 21 Cielo despejado Inicia nublado Pero luego Cielo despejado Y esa alta temperatura Se referencia En estos dos días A la posibilidad De viento sonda En el Gran San Juan También El día miércoles Cero grado de mínima 21 grados de máxima Parcialmente nublado El día jueves Un grado de mínima 12 grados de máxima Cielo despejado Bueno Gracias Claudia Gracias Gaby Mañana seguimos A las 13 Con Efecto Noticia Y esta noche Uno de los temas Que estaremos ampliando En este momento Se está desarrollando Un incendio De grandes dimensiones En el Parque Sarmiento Están trabajando Personal de bomberos Y voluntarios En ese lugar Esta noche Ampliaremos Gracias por elegirnos Como siempre Nos vemos a las 21 Chao Transmite LRJ 518 Canal 4 Del Arzobispado De San Juan De Cuyo Canal 32.2 En TDA San Juan Argentina De Cuyo De Cuyo Gracias por ver el video.